Esa que tiene ganas, madre, hija, esposa, hermano Hija feroz del continente, esa que nunca más se miente Me traneció, me enamoró Son tus ojitos más divinos, esos que estallan despacito en melancolía Esos que nunca más se olvidan Me traneció, me enamoró Todo lo que tengo es para ti Todo lo que tengo es para ti Eres lo que te mostró tu madre Tu corazón cuando quieres se abre Tu voluntad cuando quieres se cierra Aunque calladas se sientan tus penas Mujer amada, latinoamericana Misteriosa, lujuriosa, inefable, orgullosa Con defectos, algo expuestos Abundan en ti los mejores momentos Mujer amada, latinoamericana Todo lo que tengo es para ti Todo lo que tengo es para ti Vuelves ser mía Baila sin prisa Suelta el vestido Que danza en el cielo libre y colorido Innombrable tu figura Contratada con la luna Si te sueño, corrompida Ni el remordimiento te quita la vida Me traneció, me enamoró Ni el remordimiento te quita la vida Mujer amada, latinoamericana Todo lo que tengo es para ti Todo lo que tengo es para ti Insegrúnto espacio Llego Ensegrúnto espacio Ensegrúnto espacio Gracias por ver el video.